7 a 6 la pizarra a favor del equipo de los famosos en la tercera ronda de emparejamientos a continuación. Por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Ana María Parra. Concentradas, listas, 3, 2, 1, buen duelo. 21 semanas para cada una de ellas. Recuerden, hoy están en juego las pulseras de velocidad. Para la mujer y el hombre más rápidos del circuito, 5 pulseras de velocidad. Y se convierte en una medalla de salvoconducto que esta temporada la pueden cambiar por 5.000 dólares. Alcántala, alcántala, alcántala. Súper bien Ana, esto. Saca ventaja Ana María Parra. Buenísima. Bien, muy bien. La colombiana de Boston a toda velocidad. Derriba una bandera. Ya sale de la alberca Natalia Sánchez y viene a toda velocidad. Quiere recortar distancia. ¿Bandera? Trabaja a toda velocidad. Con la manivela, con una sola mano. Ana Parra, con las dos manos. Natalia Sánchez. Aquí están las dos colombianas. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. Va a llegar primero al área de la puntería Ana María Parra que busca el empate en la pizarra. 7 a 6 a favor del equipo de los famosos. Hoy el trabajo ha sido con las estafetas. Derriba una Ana María. Tiene una oposición. Agárralo. Lanza Natalia. Ya empata todo. Sigue lanzando Natalia. Anda, va a seguir. Tranquila. Debe colocarla en posición nuevamente. Están iguales. Se cae en la arena ese esférico. Venga, Ana, van iguales. Es una mezcla de precisión, paciencia. Y no golpear muy duro el esférico. 2 para Natalia. Bájale un poquito, bájale un poquito. Se cae en la arena. Ana María coloca el esférico nuevamente en el estante. Lanza a Ana María. Falla. Bien, Ana María. Eso. Tres para Natalia. Dos para Ana María. Tiene la ventaja Natalia Sánchez. Se cae ese esférico. Lo sabe Ana Parra. Bien, hacia arriba Natalia. Y ahora debe buscar a Ana María todas las estafetas. Ya está Natalia Sánchez con todas sus estafetas. Vas muy bien. En el área de lanzamiento. Tiene la ventaja. Lanza Natalia. Falla Ana. Vuelve a lanzar Natalia. Falla. Lanza nuevamente. Falla Natalia. Se va el esférico a la arena. Estamos en la batalla por la fortaleza. Semana 21. Día lunes. Comenzando la semana. No se le da el tiro. Ana María ya coloca el esférico nuevamente. En posición. Viene Natalia. Viene Ana Parra. Se vuelve a caer el esférico en la arena. Otro para Natalia. Le quedan dos. Lanza Natalia. Le queda uno a Natalia Sánchez. Lo quiere liquidar. Por la victoria Natalia Sánchez. Lo grita Natalia Sánchez. Ocho a seis la pizarra. Punto para Natalia Sánchez. El equipo de los famosos sigue avanzando en el objetivo a la noche de hoy. La fortaleza. El tiempo de Natalia. Dos cuarenta y seis.